El encuentro se basa en el intercambio de experiencias, en solidaridad con la Revolución Bolivariana, puesto que Venezuela ahorita se encuentra en una situación geopolítica, donde se centra la atención y que existe una atención dentro de la región, ya que se han observado significativos avances dentro del proceso revolucionario, que ha sido cuestionado y ha sido atacado violentamente y agresivamente por el imperio que está detrás de todas estas acciones. Bueno, estos países, estos jóvenes y representantes de organizaciones de izquierda se solidarizan con la Revolución Bolivariana, puesto que el impacto negativo que pueda haber dentro de los procesos de cambio en Venezuela afecta a toda América Latina y el Caribe. Acá tenemos 13 delegaciones, 13 países, donde hay un total de 77 jóvenes extranjeros. Hay ciertos medios en Uruguay que nos intentan mostrar una parte de lo que se vive en Venezuela y a su vez hay otros medios que nos muestran otra parte. Por eso nosotros valoramos de sobremanera la invitación de Chávez para venir a conocer de una manera vivencial lo que está pasando acá realmente. Apoyamos a la Revolución Bolivariana porque es de nuestra mucha importancia defender los avances y los desafíos que tenemos de nuestros pueblos para así seguir consolidando la revolución en todos los países. Además de dar la continuidad de rutas que nos dejaron nuestros próceres y mártires en nuestros países y así mismo defender al pueblo de Nicaragua y la democracia directa que merecemos como Latinoamérica. Acá estamos discutiendo mucho qué es lo que es ser ciudadano, cómo un ciudadano realmente puede incidir en el gobierno y creemos desde Uruguay, muchos de los jóvenes y sobre todo de izquierda de Uruguay, creemos que el gobierno bolivariano representa eso, una manera de empoderar a la ciudadanía. La Juventud Revolucionaria Unida se plantea una organización firme para luchar por los pueblos del mundo. Solidaridad con Chávez. Entonces quiere decir que es una juventud que está consciente y que quiere manifestar de manera organizada, sistemática y contundente lo que está en contra de nuestro pueblo. Esas han sido las propuestas que se han unificado dentro de lo que es el encuentro como tal. Las venideras elecciones del 7 de octubre en Venezuela deciden el destino de toda una región. Es por eso que la juventud combativa y consciente que se apropia del destino de sus pueblos invita a sumarse a la lucha. El mensaje es unirnos a la revolución para defender la independencia, la libertad y la soberanía de cada uno de nuestros países. Y en ese sentido creemos que las próximas elecciones son sumamente importantes para seguir fortaleciendo un proyecto, no solo en Venezuela sino a nivel regional. En ese sentido invito tanto a la juventud paraguaya como a la venezolana a seguir construyendo lazos, a seguir trabajando y a ayudarnos realmente en lo que sería la resistencia. ¡Que viva el Estado! ¡Que viva! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva! ¡Que viva la revolución de América Latina! ¡Que viva! ¡Que viva la revolución bolivariana! 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 ¡Que viva la